70 docentes de colegios oficiales regresaron de Estados Unidos tras culminar un ciclo de inmersión 100% en inglés, gracias al programa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Colombia Bilingüe, que busca fortalecer sus competencias en esta segunda lengua. El aprendizaje adquirido será replicado en el aula de clase. Lo más importante es que ahora ellos puedan trasladar todo este conocimiento, tanto en el idioma como en la práctica pedagógica al aula de clase. Ahora va a ser algo muy diferente. Los estudiantes van a hablar más que el docente y el docente va a ser un vehículo de exposición del idioma. Animémonos, que debemos transformar nuestros salones de clase y hay cómo. Entonces, aprovechar todas estas oportunidades que se nos brindan.